¡Música! Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy hablando de deporte municipal porque tenemos que reseñar que el área de deportes del Ayuntamiento de Motril ya ha hecho pública la apertura de las distintas escuelas municipales en nuestra ciudad. Por lo tanto, ha abierto el plazo de inscripción en las distintas escuelas deportivas que se van a realizar este año, así como la realización de diferentes cursos deportivos en la piscina municipal. Inscripciones que se pueden realizar desde hoy en el pabellón de los deportes de nuestra ciudad. Durante los primeros días, el personal del área ha comenzado a confeccionar los grupos de usuarios en todas las modalidades deportivas que se ofertan con el objetivo de que todas las actividades estén a pleno rendimiento a principios de octubre. En cuanto a las tasas, se mantienen los mismos precios que en años anteriores. De este modo, cualquier persona podrá inscribirse en las escuelas municipales por tan solo 45 euros para todo el curso. En este sentido, Miguel Ángel Muñoz también ha subrayado que hay una serie de reducciones de precios como el bono familiar, descuentos para pensionistas o personas con diversidad funcional. El concejal de deportes ha destacado además que el área trabaja para mejorar, mantener y ampliar la oferta de las escuelas municipales, así como de las instalaciones con las que cuenta Motril. Las inscripciones pueden realizarse en las oficinas del pabellón o a través de la página web del área de deportes. Cambiamos totalmente de temática, nos vamos al mundo del fútbol. Tenemos que reseñar que Calahonda cuenta desde la pasada semana con una de las sedes de la escuela de porteros en la que podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, estén o no federadas. Desde principio de septiembre, la Costa Tropical cuenta con una escuela especializada de porteros en la que los guardametas, desde las categorías inferiores hasta los absolutos, pueden perfeccionar esta faceta. Una escuela que tiene su punto de ubicación en el campo del Calahonda y que está abierta a cualquier persona que quiera participar. Esta escuela de porteros está llevada por una persona de contrastada experiencia en esta materia, como es José Antonio Pozo, que cuenta con diferentes escuelas en distintos puntos de la provincia. En el caso de la de Calahonda, se realizarán los martes por la tarde divididos en distintos grupos dependiendo de las edades de los participantes. Bueno, en primer lugar, bienvenido a Calahonda, bienvenido a la Costa Tropical, porque la gente tenía ganas de que ya hubiese esa escuela de porteros. Bueno, muchas gracias por tu invitación y muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que es una aspiración, una vieja aspiración de la escuela, desde que se creó hace nueve años, tener algo aquí en la costa. O sea, creemos que hay mucho potencial, hay muchos chavales, como bien has visto, que no han trabajado nunca en portería y para eso estamos nosotros aquí. Para esas carencias que tienen los porteros, que hasta ahora tenían los porteros, esperemos solucionarlos. Aquí la verdad que dispones de unas instalaciones maravillosas. Yo siempre digo que desde que aterricé aquí en Calahonda me han puesto una alfombra roja. Vine, presenté mi proyecto, que era no más que un trocito de campo para poder entrenar, pero es que me lo han dado todo. De hecho, hasta sufragan ellos la formación de los porteros, con lo cual, ¿qué más se puede esperar de un club? ¿Y quién puede participar en esta escuela de porteros? Primero, los porteros de Calahonda, puesto que, como he dicho, el club apoya la formación de los porteros. Y segundo, todo portero que quiera venir, todo portero que quiera trabajar portería, incluso esté federado o no esté federado, porque muchas veces se me presenta esa tesitura. Oye, mi niño solo está en el colegio, ¿puede entrenar? Claro que sí. ¿Y qué tienen que hacer? Pues nada, venir y probar con nosotros. A partir de ahí, vemos si le gusta, si no le gusta, y ya está, no hay más. Además, dejas probar el primer día sin ningún compromiso. Sí, claro que sí. Nosotros no estamos aquí para... a ver, no estamos aquí para sacar dinero, ¿no? Como se suele decir, estamos aquí para que los chavales disfruten. Si un chaval viene el primer día y no le gusta, por lo consiguiente, no va a estar. Hay que decir que tú dispones de otros puntos en la provincia de Granada. Y que tu experiencia ya es amplia. Hombre, la verdad es que sí. Ya llevo, pues, lo que son 17 años entrenando con porteros. Con la propia escuela llevamos ya, pues, nueve años y tenemos nuestra sede central, que está en Maracena. Allí entrenamos cuatro días, de lunes a jueves. Tenemos sede en Chauchina, donde vamos los lunes. Y desde este año, y espero que por mucho tiempo, estaremos aquí en Cala Onda. ¿Y qué hace la gente aquí cuando viene y empieza a entrenar? ¿Cómo es un entrenamiento diario o una preparación diaria? Bueno, pues, en realidad se trata de hacer aquello que debería ser todo portero. O sea, entrenar para su puesto específico de portero. Porque un jugador viene y entrena, sí, y le dan concepto a los entrenadores. Pero me consta que no pueden preparar también a los porteros. Para eso estamos nosotros, para preparar a los porteros. Son ejercicios enfocados solamente a la acción del portero. Es algo muy necesario para ellos, porque es un puesto, como bien dices, muy específico. Bueno, entendemos que sí, entendemos que tienen que trabajarlo, porque muchas veces el peso del equipo recae sobre ellos. Para bien o para mal recae sobre ellos. Si recae sobre ellos, vamos a formarlos, porque si no, mal vamos, ¿no? Bueno, puede dar una invitación a la gente de la costa, o de cualquier punto de la provincia, porque igual que ha habido gente de la costa que ha ido a Granada, también puede haber gente de Granada que se venga y aprovechen y pasen un día de playa. Hombre, claro que sí. La invitación está realizada, desde aquí lazo esa invitación, para que venga a entrenar con nosotros, a probar con nosotros. Las categorías pequeñas son Prebenjamín, Benjamín y Alevín, que entrenan de cuatro y media a seis, y de infantil hacia asenio, pues de seis a siete y media. Recordamos que son los martes. Los martes, solamente los martes. Si quieren otro día, a otro punto. Claro, si tienen que subir a Manacena, pero para eso bajamos, para que tengan aquí un punto de entrenamiento. Una escuela de porteros que cuenta con la colaboración directa del Calaonda Carchuna, que ha cedido sus instalaciones para que se pueda desarrollar en ese campo de fútbol, y que de igual forma sufraga de forma directa parte de los gastos ocasionados por los porteros de este club. Importantísimo. Nosotros estamos súper orgullosos. La verdad es que parece que no es tan necesario el entrenamiento específico de un entrenador de porteros, porque en los últimos años se dice mucho eso de los porteros tienen que jugar con el pie, pero no pueden olvidar el desarrollo de su formación, como en este caso lo está dando José Antonio Pozo, que para nosotros es un orgullo, una satisfacción que él esté aquí con nosotros. Jorge Barro resalta que en la escuela puede participar cualquier portero de la costa tropical que lo desee, tan solo tiene que pasar los martes y probarlo. Sí, la verdad es que es lo que intentamos porque él es el que tiene que marcar a nosotros unas pautas a seguir y todo lo que necesite hay que le podamos dar y más, porque la verdad es que nosotros aquí como escuela de fútbol intentamos que los niños tengan su formación aquí, que es lo que intentamos, buscamos formar a los niños como jugadores y si tenemos ahora la posibilidad de tener un entrenador de porteros y formarlos como porteros, pues qué más podemos pedir. Aquí los grandes beneficiados van a ser todos los clubes de la comarca. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que estamos nosotros dándole un poco de publicidad o todo lo que podemos, advirtiendo a los demás porteros de toda la zona, porque de hecho es la única sede que tenemos aquí en la costa y entonces pues deberíamos de aprovecharla, porque no es solo para nuestro club, nuestra escuela de fútbol, sino para todos los que quieran venir a formarse como porteros, que es muy importante. Y estos son algunos de los porteros que ya forman parte de esta escuela, que como decíamos se encuentra dividida en dos grupos dependiendo de la edad. Bueno, en primer lugar decirme vuestro nombre. Pedro. ¿De dónde eres? De Madrid, Juan Carlos. ¿De dónde eres? Calahonda aquí. Samuel. ¿De dónde eres? De Calahonda. Robert, de Rumanía. ¿Pero dónde vives? En Carchula. Carchula. José de Calahonda. José mí, de Calahonda. Bueno, contadme cómo es que estáis participando en esta escuela de porteros y qué os parece. Pues a mí bastante chula. Y más chula que la que tenía yo antes. ¿Y por qué estás, por qué portero? Porque me gusta ser portero. Yo porque llevo desde 2015 con él en su campus y porque me gusta. Es decir, que tú con anterioridad ya habías tenido oportunidad de estar con él en el campo o en la escuela? En el campo. ¿En la herradura? Sí. ¿Y qué te parece? Pues está guapísimo. ¿Te gusta ser portero? Mucho. ¿Te gusta? Porque como él era amigo de mi madre, pues le dijo lo de la escuela y como iba a nacer aquí, pues me vine. ¿Cuánto tiempo llevas jugando de portero? Yo desde cuando tenía seis años. Tengo nueve. Porque estaba con Jorge y dijo que quién se ponía yo me puse para el año que viene. ¿Te gusta ser portero? Sí. Mucho. Yo me apunté porque desde los cinco años me gustaba ser portero y además que por aprovechar una oportunidad de aprender más. Se aprenden muchas cosas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, cuando hay un balón en medio, no hay que ir a por el balón, hay que estar pendiente de otras cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué te gusta ser portero? Porque cuando venía con mi padre aquí al campo de fútbol a ver algunos partidos, miraba mucho a los jugadores y siempre miraba por la portería a ver lo que hacía. ¿Por qué estás en la escuela de portero? Porque yo soy el portero de un equipo y quiero mejor pasar para ir a más grandes equipos. ¿Y qué tal lo haces? Bien. ¿Por qué te gusta ser portero y no delantero y meter goles? Porque mi padre fue de este. Cuando yo vi a mi padre cuando era pequeño aquí jugando en campo de arena de portero y me encantó. ¿Entonces tu padre era portero? Sí. ¿Tu padre te dice que seas portero? Sí, pero antes era el delantero pichichi. Era pichichi, metía más goles que nadie. Sí, pero es que después su portero se partió en el codo. ¿Y tú qué categoría eres? El Benjamín. Benjamín, ¿y todavía no habéis comenzado la liga, no? No. ¿Este año de ser campeones? Lo digo por eso de tener un portero bueno. No es moda. ¿Por qué en la escuela de portero? Porque me gusta ser portero y quería aprender más. ¿Y por qué te gusta ser portero? Porque me gusta cómo jugaban los porteros y lo quería intentar y ya me gustaba. ¿Y qué puedes aprender aquí? Eh, cómo tirarme y más cosas, cómo mejorar el tirame, para que no me metan muchos goles y más cosas. Estos son de categoría cadete y juvenil. Soy Luisma y vengo de Madrid. ¿Y qué te parece esto de estar participando en una escuela de portero? Muy bien, me gusta mucho. ¿Por qué portero? Pues porque me gustaba ya de pequeño y empecé a jugar en mi patio. ¿Cuánto tiempo llevas de portero? Pues dos años y medio y este es el tercero. ¿Y no te gustaría ocupar otra demarcación en el equipo? No. Venga, ¿tu nombre? Fran y soy de Madrid. ¿Por qué portero? Porque me gusta mucho ser portero. ¿Cuánto tiempo llevas? Dos años con este, tres. ¿Y qué es lo que más te gusta de la escuela de portero? Me gusta pasármelo bien con todo. Y pasármelo bien con lo que me gusta a mí. Hola, soy Luis Francisco Marcos y soy de Madrid. ¿Por qué en la escuela de portero? Porque desde chico estaba jugando al fútbol y empecé de delantero, pero al final me gustó más portero y me quedé en portero. Oye, tú estabas también en la escuela de portero, has participado en otros puntos. Te habrán venido las mil maravillas que se hagan aquí en Calahonda, ¿no? Sí, porque no hay que desplazarse tanto como el desplazamiento de Granada y es mejor que esté aquí cerca. Es importante tener una escuela de portero para vuestro puesto, para la especificación que tenéis vosotros, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo con el equipo lo que se hace es practicar posesiones, juego con pies. Y aquí en la escuela de portero lo que se hace es más ejercicios de juego aéreo, con las manos, para portero específico. ¿A una invitación a la gente para que venga? Que tenéis que venir aquí porque se aprende muchísimo y si queréis mejorar tenéis que venir. Bueno, yo me llamo Pedro y soy de motriz. ¿Por qué la escuela de portero? Bueno, pues la escuela de portero es principalmente aquella persona que quiera mejorar, quiera... saber más la portería, porque todos empezamos aquí sin saber más o menos lo que es la portería y saber lo que es para un balón. ¿Y por qué te gusta ser portero? Es una pregunta difícil de saber porque es igual que si le preguntamos a Messi que por qué es delantero. Pero es un lugar muy clave y que hay que tener mucha responsabilidad porque dirige el juego, hay que dirigir al equipo y todo. Podéis ser los grandes criticados y los grandes alabados. Efectivamente, porque una parada nos puede hacer como los héroes del partido, pero un fallo nos puede hacer como los peores del partido. ¿Una invitación a la gente para que se aporte? Bueno, pues a todo aquel que quiera mejorar, que quiera mejorar en lo que es la portería, yo invito a que todo venga a entrenar porque aparte de que haces muchos amigos, puedes disfrutar entrenando y bueno, que todo aquel que quiera puede venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La segunda ayuda está dotada con 500.000 euros con los que el Gobierno andaluz financia hasta el 100% de la inversión necesaria para la adquisición de equipamiento y material deportivo por parte de los clubes estableciendo un importe máximo de 6.000 euros. El plazo de solicitud se extiende hasta el próximo 18 de septiembre. En cuanto a la segunda ayuda que también puede solicitarse hasta el 18 de septiembre cuenta con un importe total de 431.000 euros para impulsar el deporte. Entre los menores de edad descomprendida entre los 6 y los 18 años. Apoyando a los clubes en la organización de escuelas deportivas y la participación en competiciones oficiales en edad escolar así como las actividades para personas con discapacidad. Para poder solicitar la subvención, los clubes y las secciones deportivas deben de estar inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. En el caso de la Organización de Escuelas Deportivas, los clubes de la comunidad que estén interesados en beneficiarse de los incentivos deben de estar incluidos en el Plan de Deporte en Edad Escolar y figurar como promotor o convocante de dicho programa. El Plan de Deporte en Edad Escolar pretende atender las necesidades de esta población y potenciar el ocio activo y saludable mediante una oferta deportiva y ordenada y coordinada entre las administraciones con competencia en materia de educación, salud y deporte, las entidades locales y también las entidades deportivas. Por lo tanto, ya lo saben los clubes de toda la costa tropical, abierto el plazo para solicitar ayuda a la Junta de Andalucía para realizar actividades o bien para el equipamiento de las distintas instalaciones en las que se practica el deporte. Nosotros nos vamos, mañana a la misma hora estaremos de nuevo aquí contándoles la actualidad del mundo del deporte, siempre una vez terminado el diario comarcal. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten. Les espero mañana. Hasta luego. ¡Gracias!